Llego en la tienda de Capcom de Tokyo Game Show 2003, este es el stand de Street Fighter 4, donde venden los llaveros con sonido. Por ejemplo, estos ya están vistos, los venden en Estados Unidos también. Pero tú compras tu llavero y haces el movimiento del Hadouken abajo adelante con puño y haces Hadouken. Y todas las combinaciones aquí en el video te voy a ver. Entonces el llavero hace la secuencia y el llavero frena. Ah, también hay del músico Delfi. Y también hay del músico Delfi. Hasta toda la colección. Este es el de Ken. El mismísimo Bakuma. Estas demás de decir que voy a comprarle, dale, sí. Aquí está el del místico Maestro. Está muy señor del Street Fighter. El nuevo gran señor. Será comprado tu llavero. Llavero Street Fighter.